Música Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Cuando éramos invencibles. Agradecemos a la Casa del Libro que nos haya abierto su casa para esta presentación y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Tenemos con nosotros al Teniente Coronel, José Manuel Fernández, periodista, Javier García Isaac, y al autor del libro, Jesús Ángel Rojo, y antes vamos a dar paso a un tráiler del libro. Cuando éramos invencibles hace justicia la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis visto lo espectacular del tráiler y sí que es verdad que desde su presentación en junio de este libro Cuando éramos invencibles en el Casino de Madrid todo han sido alegrías para el autor Jesús Ángel Rojo. Con la tercera edición prácticamente agotada se convierte en uno de los libros de no ficción favoritos de los españoles. De hecho, un informe de aquí de la Casa del Libro lo posicionaba como el tercer libro de no ficción más leído. ¿Por qué hay que leer cuando éramos invencibles? Porque nos muestra a los jóvenes y no tan jóvenes lo que no nos enseñan en la escuela o en el instituto. Que España realmente sí salió victoriosa en múltiples batallas a diferencia de la historia tradicional que alimenta esa leyenda negra con la que se menosprecia nuestro país. Por medio de 36 episodios los lectores podrán descubrir a los grandes héroes olvidados de nuestra historia y además cabe decir que el prólogo y las pinturas son obra del mejor pintor de batallas de este siglo Augusto Ferrer Dalmau. El epílogo es del Marqués de Ovieco y Valdegema descendiente primogénito de Don Blas de Lezo que recordaréis porque es el héroe de la batalla de Cartagena de Indias. Y bueno, pues al concluir el acto abriremos un turno de preguntas por si tenéis alguna duda o queréis preguntarle algo al autor. Y en primer lugar tenemos con nosotros al periodista y presentador de Una Hora en Libertad, Javier García Isaac. Si antes disculpad la ausencia del general Monzón que se ha tenido que ausentarle el acto por motivos de salud. Javier García Isaac, tiene la palabra. Muy buenas tardes. La verdad es que para mí es un inmenso placer estar hoy aquí presentando este libro que es paralógico. Estamos hablando de la cuarta edición y se presenta hoy el libro. Esto no sé si ha pasado alguna vez. Igual a Miguel de Cervantes le pasó, pero presentar el libro cuando llevan cuatro ediciones ya vendidas, cuando en Estados Unidos, en concreto en Miami, está arrasando y esto es un tema paradójico, es un tema para analizar. Cuando éramos invenciones yo creo que nos devuelve la moral a cada uno de nosotros. Yo recomiendo que cuando estemos deprimidos, cuando lleguemos a casa después de ver al telediario, después de ver a Rajoy, después de ver al zapatero negro, a Obama, después de ver al zapatero blanco, el leer un capítulo de los 36 que componen este libro nos devuelve a un tiempo no tan lejano. En España hemos sido invencibles hasta hace bien poco. Quiero decir, excepto en el maldito siglo XIX, España pintaba mucho en la comunidad internacional y este libro nos devuelve el honor, el orgullo de ser españoles y de pertenecer a la comunidad hispánica, que esa es otra cosa, un error desde mi punto de vista es que España abandona sus raíces hispánicas y mira más hacia Europa y olvida a nuestros hermanos en la religión, en la cultura, en la lengua, que es hispanoamérica. Este libro nos devuelve el orgullo de ser lo que somos, nos devuelve el orgullo de nuestro pasado, nos hace sentirnos felices con nuestro presente y nos hace encarar un futuro que está por venir y que tenemos que ser optimistas a pesar de todo el pesimismo en el que estamos viviendo. Jesús Ángel Rojo es políticamente incorrecto en este libro y eso es algo que a mí también me enorgullece. Creo que todos estamos muy sobrados de lo políticamente correcto, lo políticamente correcto además solo lo manda un sector de la población, suele ser la izquierda por cierto, y suele ser lo menos políticamente correcto que puede existir. Rompe determinados tabús. Ayer me comentaban, por ejemplo, en esta serie sobre la colonización, la evangelización de hispanoamérica, como después de un capítulo salían determinados actores comentando que el español había ido a hispanoamérica a ejecutar indios, por decirlo de alguna manera. Y claro, uno no hace más que sentir vergüenza de que determinados personajes salgan diciendo semejantes barbaridades. Yo me llevo las manos a la cabeza. España fue a hispanoamérica a evangelizar y perdió mucho en el camino. España no fue a robar, no fue a llevarse los tesoros, ni los misterios, ni nada de eso. Eso los ingleses. Eso entraríamos en otro debate. Pero España fue a evangelizar y a enseñar la lengua española. Y a enseñar nuestra religión, la fe verdadera, por cierto. Y eso parece que ha pasado desapercibido. España es una nación milenaria. Que nadie se lleva a engaño. Y el problema de los españoles muchas veces son algunos de los españoles. Una maldición milenaria que tenemos es que muchos españoles no se sienten como tal. Que reniegan de su madre. Y eso, bueno, en lo primado está bien. Que cada uno se sienta lo que sea. Pero España es una nación. Seguimos siendo poderosos. Seguimos siendo fuertes. E insisto. Este libro es de obligado cumplimiento. Este libro debería enseñarse en la EGB, en COU, en los futuros historiadores. O yo diría los futuros transversadores. Porque hay una cosa que yo en los programas de radio que realizo no me gusta dar opinión. Yo doy información. Lo otro es... Cada uno inventa lo que le da la gana. Pero la verdad es solo una. La historia es solo una. No me vale decir... Hay distintas interpretaciones. Ya, pero incluso esas interpretaciones son mentiras. Es una la historia. Y depende de quién la cuente la tergiversa de una u otra manera. Pero la historia es una. No nos podemos inventar nada. Yo voy a contar una anécdota y no quería meterme en política. Pero, por ejemplo, en España es una vergüenza que hay un estadio dedicado a un genocidio como Luis Compáez, por ejemplo, que mandó a asesinar a 3.000 católicos. Y en vez de reprender a eso, pues le ponemos el nombre de un estadio de fútbol. Esto que parecen tonterías es lo que está marcando la historia actual. Entonces, por eso es tan necesario libros como el de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles. Yo creo que tengo poco más o poco menos que decir sino dar la palabra al autor y a mi conanel que seguramente se expresen mejor que yo. Eso es fácil, por otro lado. Y, de verdad, sentirme muy orgulloso de este libro y, sobre todo, es muy importante, sentirme orgulloso de la amistad que me une con Jesús Ángel Rojo. De verdad, es un fuera de serie en todos los sentidos y discutimos mucho. Y agradecerle a todos ustedes. Hoy nos acompaña Sofía de Balbón, nos acompaña Santiago Beno Dantelo, nos acompaña mi amigo David Pez, alcalde de Alcorcón, Javier, grandísimo concejal de Hacienda, que no sé cómo lo está haciendo para guardar las cuentas en ese municipio, después del aleocinio que ha pasado por ahí. Pues todas estas personas que se acercan, el gran pachijonquera, todos ustedes forman parte y tenemos una responsabilidad. De verdad, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para consigo mismo, pero para con España. Lo que salga de nosotros, es decir, ha llegado el momento de no callarse, de no callarse en ningún lado. Cuando alguien le venga a contar una milonga, cada uno de nosotros tiene que dar un puñetazo en la mesa y decir, usted está mintiendo. Y punto. Y es el momento de que todos, cada uno en su casa, en su trabajo, en su oficio, sin jugarse, con toda naturalidad, es el momento de ser políticamente incorrecto. Os lo digo en serio. Se avecinan tiempos complicados, pero se avecinan tiempos complicados para los que se callen. Si no queremos que esto vaya a mayores, es el momento de cortar. Y es el momento de que cada uno de nosotros de un paso en el frente, sea valiente. Y yo no tengo la habilidad que tiene Jesús Ángel para escribir un libro, pero a lo mejor sí tenemos que tener la habilidad para mandar a uno que se calle y que deje de decir tonterías. Por eso yo pedía un gran aplauso para un valiente como Jesús Ángel que además tiene esa habilidad. Tenemos con nosotros también al Teniente Coronel, José Manuel Fernández, a resaltar en su currículum. Durante la década de los años 80 y 90 ha realizado diversos guiones de instrucción y adiestramiento para las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, y actualmente está destinado en el Ministerio de Defensa. José Manuel nos honra hoy con su presencia y pido un aplauso para él. Jesús Ángel es un gran amigo. La verdad es que mi antecesor ha hablado francamente bien. Yo voy a hablar de dos aspectos que tiene para mí este libro. Es como una especie de coordenadas porque cada historia que veo la enmarco en dos aspectos. La parte militar o española al país que pertenezco y la parte cinematográfica. No es un secreto que me gusta mucho el cine. ¿He hecho películas para el ejército? He hecho películas para el ejército, pero eso no es importante. Yo sirvo en el ejército, trabajo en el ejército y creo que el ejército es algo lo más maravilloso que hay, sinceramente. Pero el ejército no es exclusivo de los militares. También quiero decir eso. Aquí se ha hablado de la palabra responsabilidad, se ha hablado de implicarnos, se ha hablado de educación. Este libro viene a contarnos que hay cosas que no están explicadas, que hay cosas que no se saben. Bueno, yo ingresé a la Academia General Militar en 1979. En mi aula, que era la aula 7, primera sección, aula 7, era una aula desnuda, con sillas, mesas y una pizarra. Y había un cartel que ponía Ceriñola 1503. Y lo vi durante todo el año. Cuando años después empecé a escribir libros de cine, de historia militar, cuando me encontré que aquí en la página 29 habla del gran capitán, que yo creo que es una asignatura obligadísima, en el que se haga una serie de películas sobre el gran capitán, porque no es que fuese un gran capitán, porque fuese más alto, más grande. No, no, no. Es que aquí está contado brevemente para que el que quiera profundice. El gran capitán consiguió cambiar la hegemonía de la caballería por la infantería. Y eso, en el mundo militar, es como los Panzer alemanes, que en 1940 cambiaron y derrotaron al ejército francés, que era el mejor ejército teóricamente de Europa. Digo teóricamente porque, bueno, el ejército español a lo mejor estaba mal equipado, pero un español enfadado vale por muchos franceses, pienso. Y que nadie se me lo tome como un chauvinismo español. Quiero decir que hay que saber entender las claves de la estrategia o de la operatividad de los ejércitos. El gran capitán demuestra que una tropa a pie puede ganar a la caballería, la caballería cargando. Eso llevamos décadas y centurias de la Edad Media en la que la caballería es la preponderante. Esas películas que hemos visto de Hollywood que sale Robert Taylor montado a caballo, esos caballeros que son los hegemónicos. Llega un puñado de españoles y cambia eso en Ceniñora, 503. La batalla de Otumba, voy a saltar brevemente cinco porque me parece que todo el libro es de cabecera, de tenerlo a mano para decir mira hijo, aprende, esto es ser español. Con esta gente tenemos una tremendísima deuda y sobre todo a parte histórica, cinematográfica. Otumba, 4.000 contra 500 españoles heridos, combaten y ganan. La batalla de Pavía, que voy a decir de las guerras con Francia, cinco guerras en la época de Carlos I, las cinco las ganamos e incluso una de ellas cogemos prisionero al rey francés. La batalla de Empel, la victoria de Empel, la patrona de la infantería, el suelo de arma de ingenieros, pero todos somos de infantería, todos tenemos algo de infantería. Tropas españolas avanzan en el hielo, en el hielo helado, en diciembre en Holanda hace un frío que pela. Atacan, combaten a unos navíos y ganan una armada, iba a decir pie en agua, pero la ganan. ¿Y qué voy a decir de Cartagena de Indias? De Cartagena de Indias, pues ya todos sabemos quién es Blas de Lezos, se ha difundido. Pero todo este libro nos viene a decir que tenemos una asignatura pendiente y no es la excelente película de José Luis García, del año 77, 78, sino que es que esto nos ha contado. Entonces cuando ahora tengamos que hacer un regalo, pues suscribo la parte no política, porque soy totalmente apolítico, generalmente, y además convencido de que hay que regalar libros, hay que dar cultura y hay que enseñarlo y hay que parar al que dice es que esto no es así, porque ahí hubo mestizaje, cosa que en el norte de los Estados Unidos no lo hubo. Ahí sí que hubo aniquilamiento, ¿no? Y recuerdo aquella película de igual, murió en calabotas puestas de 1942, de Rolfrein, que le dice a la ordenanza que era el clandés, vaya usted a mandar el mensaje, y dice, ¿cómo? ¿Me va a mandar a mí que mañana vamos a atacar? Y yo me voy a, ¿cómo voy a entrar yo en Piccadilly Circus diciendo que no estaba en esta batalla? Y dice, hombre, es que el único que no es americano es usted, y dice, aquí el único americano que hay le dice, son los que están en aquella colina, el índice en Brijón, no sé si ustedes recuerdan esa película, porque hay un cruce ahí de colonialismo, claro, en el año 1942 había que dar la guerra. Quiero decir, ya concluyo, quiero decir un verso de un soldado de los Tercios, estoy en tiempo, no me he pasado los diez minutos que... Este verso se recita todos los días en los cuarteles, antes se recitaba en España, pero se recita en nuestro país hermano Colombia, y dice, me van a perdonar porque no soy un buen orador, pero dice, aquí la más principal hazaña es obedecer a quien fin la cortesía, el buen trato, la verdad, el valor, la bizarría, la fineza, la lealtad, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. de eso va este libro, de honor, de lealtad y de valor. Eso lo dijo un hombre que con 40 años dejó las cosas que tenía y dijo, dejó de escribir y dijo, me quiero alistar, ¿cómo se llama usted? Me llamo Pedro Calderón de la Barca. Es lo que quería decir, compren este libro. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, antes de dar paso al autor, queremos mostraros lo que fue la presentación del libro Cuando éramos invencibles en Miami, así que hemos hecho un vídeo para que lo vean. El periodista e historiador Jesús Ángel Rojo, autor del libro Cuando éramos invencibles, ha viajado recientemente a Miami para presentar su primer libro. Durante su estancia en Florida, el escritor fue recibido por el cónsul de España en Miami, Cándido Creis y la embajadora Cristina Barrios. Además, fue entrevistado por numerosos medios de comunicación, entre ellos la CNN, Radio Martí, así como en Bailey, uno de los late night en directo más vistos de la televisión conducido por el periodista Jaime Bailey y emitido por Mega TV. Cuando éramos invencibles ha tenido un rotundo éxito en España desde su puesta a la venta en el mes de junio, pues ya ha vendido las tres primeras ediciones y se ha convertido en el tercer libro de no ficción más leído de España. Ese éxito se ha trasladado a Hispanoamérica, pues decenas de personas no quisieron perderse la presentación del libro en la librería Books and Books. El autor estuvo acompañado de Cándido Creis, Cristina Barrios y el periodista Carlos Alberto Montaner. Yo creo que el libro sirve para muchas cosas, sirve para estimular precisamente ese afecto por el pasado español que yo creo que es tan necesario. Jesús Rojo selecciona el relato de estos episodios y nos lo transmite con un indudable espíritu optimista y positivo. Y aunque no pudo acudir a Augusto Ferrer Dalmau, encargado de ilustrar el libro y autor del prólogo, se expuso una lámina con su obra El milagro de Empel. Jesús Ángel apeló en la presentación al descubrimiento de América y la importancia del mestizaje de razas que fue la hispanidad. Grandes personalidades del mundo de la comunicación no quisieron perderse el evento, como Juan Manuel Cao, presentador del programa El Espejo, junto a su equipo de tertulianos asistieron así como Orlando González, director del programa Entre Nosotros de Radio Martí. Es interesante porque es verdad que conocemos a Julio César, que conocemos a Alejandro Magno, a Napoleón, pero el gran capitán que conquistó Granada, que conquistó Nápoles, que derrotó a los franceses, no se conoce prácticamente y hay que rescatar ese orgullo hispano, como dice el autor, no olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hemos pasado un rato agradabilísimo escuchando a parte del público hacer preguntas inteligentes y escuchando a los expositores, a Jesús, a Carlos Alberto, a Cristina, decir cosas realmente enriquecedoras para cualquier amante de la hispanidad y de la cultura a nivel internacional. Me siento orgullosísimo de ser descendiente de españoles y he dicho muchas veces que cuando visito una ciudad como Madrid me siento repatriado. El autor del libro concluyó dando las gracias a los medios hispanoamericanos de Miami por la gran acogida y divulgación de su obra. Señores y señoras, hay que reivindicar las raíces porque un país que olvida sus raíces o un país que olvida su pasado es un país sin presente y por supuesto un país sin futuro. Gracias a todos y a los invitados especialmente por su presencia. ¡Gracias! Bueno, después de haber visto este vídeo ahora sí damos paso a Jesús Ángel Rojo fundador del periódico El Distrito es el escritor podemos decir de moda de no ficción porque ya con esta su primera obra ha logrado alcanzar la cuarta edición yo creo que muchos escritores desearían llegar a esa meta. Creo que poco más cabe decir pido un aplauso para Jesús Ángel. Es un placer teneros a todos en esta presentación muy especial dar las gracias a la Casa del Libro por habernos acogido en este escenario único de la ciudad de Madrid una ciudad que yo creo que es la más especial de esta gran nación que es España y aparte de ello es nuestra capital agradecer a Javier esas palabras llenas de furor como es él una persona apasionada una persona que vive por hacer que el conjunto de la sociedad entienda lo importante que es mantenernos unidos y lo importante que es mantener esas raíces y conocer nuestras raíces es una persona que hace que cada momento que se pasa con él sea especial porque vive esas circunstancias de un modo único ¿no? Agradecer a nuestro teniente coronel una persona Juan Manuel Fernández López aparte que es colaborador nuestro en el periódico El Distrito y tiene un blog muy especial y único de la historia del cine militar y yo creo que es de las pocas personas que viven el cine y la vida militar de esa forma única ¿no? de esa forma con esos valores con ese con esa pasión y hace de que cada momento que se puede compartir con él uno se sinta muy orgulloso ¿no? Agradecer también al gran capitán toda su labor por hacer posible la presentación de este libro por hacer posible la edición de este libro y también sobre todo claro aunque lo dejo para el último pero no menos importante a todo mi equipo del grupo de comunicación del distrito y Alejandro hoy presentador y con Ender pues a todos los colaboradores y a todos los compañeros que están hoy aquí muchísimas gracias por su colaboración y por hacer posible hoy esta pequeña presentación la verdad que yo creo que cuando uno habla de sus raíces cuando uno habla de sus raíces lo primero que tiene que hacer es agradecer a sus padres a sus madres a sus abuelos a sus antepasados a sus bisabuelos a sus trabuelos lo que son entonces una persona que no agradece el esfuerzo la labor que han hecho todos esos posibles porque hoy seamos lo que somos es un desprecio y es un desgrate es ser desagradecido por eso escribo este libro por agradecer a nuestros antepasados a nuestros a las personas que nos han precedido que todavía viven pero que y otras personas que no viven esta labor ¿se me oye? a ver ahora ahora es simplemente conocer nuestra historia estoy orgulloso de ella es agradecer a lo que somos y lo que somos es parte de nuestra vida parte de nuestra familia aquí no somos no tenemos un país tan maravilloso como España en el cual millones de personas el 80% de la población seguramente le gustaría vivir aquí porque hemos llegado nosotros que somos muy listos ¿no? es el esfuerzo la labor de esas personas que nos quieren que han querido a nuestros padres a nuestros abuelos y han hecho posible este gran país que es España del cual tenemos que estar orgullosos que estar orgullosos de nuestras raíces tiene un sentimiento efectivo ¿no? ha intentado compararlo con ideas de una época pasada ¿no? no señores en ningún lugar del mundo en ningún lugar del mundo se tiene estos problemas de sentirse identificados con su país solo pasa en España ¿por qué? ¿qué pasa? que en España que tenemos una nación la nación más el estado más antiguo del mundo una nación milenaria tenemos que estar constantemente con ese complejo de inferioridad ese complejo en el cual constantemente tenemos que estar justificando el ser español pero si es que en cualquier país del mundo si tuvieran nuestra historia si hubieran hecho lo que hemos hecho nosotros que es hay dos hechos muy importantes en la historia de la humanidad uno es el nacimiento de Jesucristo y otro es el descubrimiento de América la mayor unión de culturas y mestizaje de la historia de la humanidad y tenemos que estar orgullosos porque ayer por ejemplo estaba hablando con Javier estuve viendo el programa de Carlos que bueno me encanta lógicamente me encanta la historia pero después del programa aparte que hacían una bueno hablaban de Hernán Cortés y faltaba la mitad de los hechos por supuesto no se puede entender lo que hizo Hernán Cortés o lo que la conquista con esos pequeños episodios que iban marcando pues veíamos que después hablaba una de las protagonistas y hablaba que la conquista fue una masacre señores vamos a hablar lo que fue la conquista estamos hablando que cuando llega Hernán Cortés por ejemplo hay un capítulo que es de Otumba pues había un imperio que el imperio inca el imperio inca que tenía adoraba el sol o sea ellos adoraban el sol y pensaban que había que sacrificar personas constantemente porque si no le sacrificaban le daban la vida por cierto que sacrificaban el 1% de la población que ellos controlaban la sacrificaban todos los años eso hay que explicarlo cuando llegan los españoles con sus excesos por supuesto porque no ser español no significa ser la odisea hay españoles buenos y españoles malos pero lógicamente tiene una una conquista que en definitiva tiene como conclusión que 500 millones de personas salen español que cuando España deja a Hispanoamérica había 24 universidades mientras que en Portugal en el país vecino había cero en esas universidades estudiaban estudiaban indígenas mestizos y criollos mientras que en el norte en ese gran país que los Estados Unidos masacraron a toda la población indígena y no había ninguna universidad que estudiara ningún indígena ¿no? la historia de España es única en el mundo con nuestras luces y nuestras sombras pero por supuesto que quisieran el conjunto de los países de esos países como Francia como Inglaterra como los padres de la Palhaie que son los holandeses ¿no? esos que crearon la leyenda negra cuando más negra y historia más negra que es que son los holandeses no hay ninguna pues han difigurado nuestra historia pero lo peor de todo no es que nuestros enemigos hayan difigurado nuestra historia lo peor de todo lo peor de todo es que parte de la población española asuma la leyenda negra como un hecho verídico cuando esa leyenda negra fue un arma de propaganda entonces lo que nos tenemos que plantear es lo siguiente verdaderamente podemos estar orgullosos de nuestras raíces cuanto a nuestros hijos se les educa en una historia que es una caricatura de lo que fuimos verdaderamente podemos estar orgullosos cuando yo leo un libro de historia de los que leen ahora los niños que estudian en la escuela y en dos páginas le hablan de la conquista de América y además le hablan de una forma tan escueta que cualquier persona con un poco de comprensión entenderá de una forma muy negativa o sea si estamos educando a nuestros hijos en la negatividad de lo que somos no esperemos que estén orgullosos de ser españoles cuando se sirva a los símbolos a los símbolos nacionales eso no es consecuencia de se ha lanzado una una pequeña bomba y ahora todos sirvamos a los símbolos españoles y nos sentimos estudiosos es consecuencia de muchos años de atacar a nuestros símbolos de atacar a nuestra historia y atacar sobre todo lo que hicieron nuestros padres nuestras madres nuestros abuelos y nuestros antepasados por eso recuperar la historia y estar orgulloso de lo que somos es parte fundamental para sentirse orgulloso en el país que vivimos que lo voy a repetir es un gran país y hablando del libro ya centrándonos en el libro la verdad que el libro lo que trata de hablar es de una forma positiva de nuestra historia hacer entender lo que fue nuestro nuestro pasado porque lógicamente nos han explicado que nuestro pasado fue un continuo desastre que que descubrimos América de casualidad y que lo que hemos hecho no lo merecíamos sino pues bueno que fue suerte de los españoles no señores lo que hicimos es consecuencia de personas increíbles que cualquier país del mundo estaría orgulloso de tenerlas y de hacer referencia a ellas como decía aquí el coronel estamos hablando del gran capitán todos conocemos a Napoleón a Carlos Magno a Julio César pero nadie conoce al gran capitán y de hecho cuando tú le preguntas a alguna persona te relaciona al gran capitán con los quesos es algo absurdo ¿no? es algo absurdo porque bueno y estoy hablando de personas con gran formación el gran capitán es una persona que cambió la historia mundial porque cambió lo que es el arte de la guerra medieval para transformarlo en lo que futuramente luego serían los trecios invencibles de España cuando por ejemplo recientemente se hizo el aniversario de las navas de Tolosa y la nave de Tolosa fue un hecho fundamental señores o sea hoy somos pues una nación occidental y lógicamente abierta a todas las religiones gracias a la victoria de la nave de Tolosa porque si no hubiéramos vencido la nave de Tolosa seguramente que las mujeres que hoy están aquí pues no podrían estar y seguramente que bueno a lo mejor ni siquiera podríamos presentar el libro porque lógicamente España sería otra cosa seguramente que la no se hubiera realizado el descubrimiento y no existiría lo que es la hispanidad la hispanidad que yo creo que lo que más tenemos que estar orgullosos es la unión de culturas y de razas única en el mundo que tenemos que estar orgullosos pues como voy a seguir contando por ejemplo todo el mundo nos cuando hemos visto las películas ¿no? pues esos piratas ingleses salía el español gordito sudando muy muy ennegrecido por el sol la la mujer la hija guapísima y el pirata inglés que se enamora de la de la mujer del capitán del barco y como si fuéramos un memos eso es todo es una falacia es todo es una falacia que han inventado estos anglosajones por cierto que dominan la historiografía mundial la dominan perfectamente y constantemente ocultan sus grandes derrotas porque sus grandes derrotas fueron contra los españoles y por eso ocultan lo que fue la contra armada para que todos usted lo sepa la contra conocemos la armada invencible 1588 pero la contra armada que la mandaron los ingleses con 30 barcos más que la española o sea si la española fue de 120 ellos mandaron 150 fue un desastre mayor mayor que el español sin embargo ni en España ni en el mundo se conoce la contra armada podemos hablar del desastre de los ingleses en las costas de Cádiz que fue un desastre brutal que también lo ocultan o Cartagena de India por favor o sea es que prohibieron escribir los libros de historia de Cartagena de India con 6 barcos españoles vencimos a 195 barcos británicos y no solo vencimos eso sino vencimos a la soberbia británica pues Horatio Nelson como perdió su brazo en Tenerife frente al general Gutiérrez y frente a las milicias de Tenerife porque se enfrentó ese gran imperio británico que todo el mundo habla el gran imperio pero bueno el general Gutiérrez con las milicias de Tenerife no solo derrotó derrotó al gran Horatio Nelson sino que lo humilló y encima le perdonaron la vida y perdió un brazo son miles de historias que hacen de referencia a un pasado del cual tenemos que estar orgulloso orgulloso por respeto a nuestros antepasados no orgulloso por como decía él hablar de un nacionalismo exacerbado yo estoy en contra de los nacionalismos porque los nacionalismos no han traído guerra y miseria y desgraciadamente este país van a traer mayores problemas hay ideologías que hay que lanzarlas quitarlas del medio pero en España hay un déficit de nuestra historia hay un déficit de España y hay un déficit hacia de homenaje a nuestros antepasados del cual tenemos que estar orgullosos y si ustedes me permiten el día 12 vamos a presentar el libro también en Barcelona en nuestra ciudad hermana la ciudad que todos queremos y con su permiso si no le molesta me gustaría leer el manifiesto que vamos a leer allí y si alguna persona pues quiere firmarlo y está de acuerdo pues que se una él bueno empezamos con el manifiesto es el 12 de octubre de 1492 tiene como resultado el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad después del nacimiento de Jesucristo lo que es conocido como el descubrimiento de América es un día memorable porque a partir de entonces inició el contacto entre España y América que culminó con el llamado encuentro de los dos mundos que transforma la visión de la humanidad y las vidas tanto de españoles como de americanos ya que gracias a ese encuentro y sus consecuencias se gesta lo que hoy conocemos Hispanoamérica la necesidad de identificarse para una nación siempre se presenta en los momentos más cruciales de la historia en el caso de España los valores e ideales nacionales han sido desprestigiados y pisoteados intentando convertir nuestra acción en un mero grupo de gentes que conviven en un territorio común según Maestu Hispanidad es el ser común de los pueblos hispanos con diversidad de razas tonas geográficas y lenguas pero con una historia fundamentalmente común y sobre todo con un destino permanente hoy no solo celebramos el día de la Hispanidad sino el conjunto de cualidades que distinguen del resto del mundo a los pueblos y culturas hispánicas la Hispanidad es el reflejo de todo lo espiritual la cultura y la historia de España y de Hispanoamérica y son las ideologías más destructivas las que amenazan constantemente el concepto de la hispanidad intentando imponernos una historia falsa y mentirosa con el propósito de romper los lazos que nos unen imponiendo el odio y la división entre hermanos con este manifiesto pretendemos reivindicar desde la ciudad de Gondal porque hoy estemos en Madrid la importancia de la unión de los pueblos hispanos y más concretamente de los pueblos de España que ven amenazada su convivencia por los políticos nacionalistas que solo defienden intereses espurios sin tener en cuenta el interés de la ciudadanía que se ve prisionera del odio y de la intolerancia necesitamos la unión de todos los que vivimos aquí simplemente para poder vivir mejor y que la libertad y nuestros derechos no sean pisoteados por la sin razón de los que pretenden romper esta gran familia que es España tras la lectura del manifiesto abrimos el turno de preguntas no sé si alguien quiere intervenir o aportar algo bueno buenas tardes me llamo Juan Luis Posada soy historiador de la Universidad Nebrija y bueno yo era obligado que viniera aquí porque Jesús Ángel me ha abierto las puertas del distrito donde estoy opinando les animo a leerme yo solo tengo una petición para el autor yo aunque soy historiador a mí la palabra éramos en pasado no me gusta hay que escribir una segunda parte de este libro que se llama Somos Invencibles porque en el presente la nación española es invencible somos la nación número uno en turismo somos la nación número uno en enseñanza del español no nos vencen en el fútbol hace poco pero somos somos invencibles en muchos deportes somos la decimotercera potencia del mundo por PIB hemos llegado a ser la novena somos la decimotercera potencia del mundo en PIB somos invencibles en muchas cosas y eso tenemos que ponerlo en valor y luego ya como historiador especializado en Roma tengo que decir a mis queridos amigos catalanes Barcelona fue fundada como ciudad romana no como ciudad catalana y como parte de la provincia hispania-tarraconense España-tarraconense por tanto desde su fundación España Barcelona ha sido España nada más muchas gracias no hay nada que responde me parece no Juan Luis un gran colaborador del distrito una persona que tiene son artículos de opinión muy profundos felicidades por los últimos sobre todo y decir que lógicamente la palabra cuando éramos invencibles es para llamar la atención a la gente o sea por supuesto que el español cuando se pone es único es único o sea es que ningún norteamericano ni un alemán ni un francés el problema del español es que tarda es como de esos motores que tarda en arrancar pero cuando tardamos en arrancar somos únicos me parece muy acertado acertado el próximo libro que haga José José Ángel pues que ponga somos sí 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 y te le voy a leer o te voy a leer soy profesor de sociología de la Universidad de La Coruña y no sé quién para enmendarle la plana a nadie pero yo a gente me gustaría hacerle una pequeña matización ha dicho el zapatero negro Obama yo diría que el mulato porque es híbrido es descendiente de negro y blanca y en cuanto a los versos que nos ha recitado el teniente coronel lo recuerdo que hace 55 años los teníamos a la entrada de nuestro campamento en el escorial en la herrería en donde esos versos los aprendíamos y este señor que está a mi lado era mi teniente entonces era cabo bueno pues las virtudes del ejército demuestran que se puede unir uno respetar unos valores y que 55 años después después de cada uno haber dado nuestros derroteros en la vida estemos aquí juntos compartiendo este rato y yo honradísimo de su afecto de su cariño y de su amistad y cuando uno oye pues esas cosas las películas historias de la puta mil y cosas por el estilo pues algo se le revuelve dentro porque el ejército desde luego es un crisol de valores de virtudes que son las que han hecho fuertes a los españoles y son las que imperaban en aquellos tercios en los que quedan retratados en este libro enhorabuena por esas cuatro ediciones ya llamará hacer una nueva como te han aconsejado aquí de la parte posterior de después eso gracias bueno en primer lugar dar las gracias a Gerardo porque él forma parte de la editorial de Gran Capitán y además hay un capítulo que es el glorioso que compartimos hemos escrito los dos yo creo que la aventura del glorioso todos los españoles tienen que conocerla ese barco que se enfrenta contra la flota inglesa o la flota británica en ese momento es dominante en el mundo se enfrenta en las costas de las zonas es un primer enfrentamiento donde sale triunfando el glorioso contra cuatro barcos ingleses luego se enfrenta posteriormente en Finisterre de nuevo el glorioso sale triunfando posteriormente un tesoro que lleva de cuatro millones de pesos lo deja en Corcubión desgraciadamente tenía daños y no pudo volver a la Coruña y tiene que volver a Cádiz ahí le ataca la real familia porque se llamaban los barcos ingleses tenían nombres de la real familia de nuevo el glorioso único la historia universal que nadie se crea la historia de piratas que nos cuentan las películas que son mentiras que son mentiras el glorioso no solo repele a la real familia sino encima viene el darmun un navío de línea de 70 cañones y llega el glorioso y de un cañonazo lo hunde señores si es que los ingleses por eso los tienen esa envidia y por eso tienen esa relación con los españoles porque siempre le hemos dado donde más les duele luego el glorioso desgraciadamente ya se unen toda la flota inglesa persiguiéndole y ya sin munición y sin y la tropa toda pues herida etcétera pues tiene que rendir pero ese barco ese barco era tan orgulloso que nunca quiso que la bandera inglesa bandera en su pabellón porque el glorioso es un barco único y ese barco es español sin embargo siempre nos cuentan esas historias de los ingleses que atacaban que asaltaban que hacían en piratería si los expertos en asalto de los barcos eran los españoles señores y por eso bueno la verdad que agradecer a Gerardo porque porque empezamos con ese capítulo del glorioso a dar conferencias y yo creo que Gerardo es una persona mejor que sociólogo que es un gran sociólogo es una gran persona y le pediría un fuerte aplauso de todos los presidentes yo creo Jesús que el libro se te queda corto yo creo que tú ya tienes que ir pensando lo hemos hablado una vez en una película porque la industria americana del cine ha hecho muchísimo muchísimo bien a Estados Unidos esas películas de los cowboy de la segunda guerra mundial y la industria es plena de cine no sé por qué nunca nunca ni los 40 ni los 50 ni ahora es un auténtico desastre entonces ya que veo además que tienes una productora yo creo que tienes que ir pensando ya no olvidarte del libro y ponerte a la película además tienes aquí a un actor que podría hacer de prusiano que es Javier García Isaac que puede hacer de prusiano o de alemán te doy enhorabuena por el libro el objetivo del libro está conseguido yo he escuchado antes al profesor de la Nebrija con un discurso que quizás si no lees el libro pues no te sale es decir ese discurso que ha dicho tan bonito yo desgraciadamente no soy tan positivo como él creo que tenemos que recuperar las competencias de educación para que todos los españoles nos eduquemos con una misma forma y con una verdad y no con 17 mentiras mientras hayas 100.000 madres que abortan a sus hijos en España no sé yo cuál es el futuro de esta nación sinceramente te lo digo entonces creo que hay que trabajar mucho mucho para una generación dos generaciones y volver a recuperar todo lo perdido nada más y con todas las alternativas que habría de visitar el museo naval o irse al escorial o apuntarse a una ONG tantas cosas de ocio saludable que hay y que no y que están ahí y que no somos capaces de enseñarles que eso les haría enriquecerse como personas y la otra cosa que me parece dramática es efectivamente que no conozcan la historia de España y que haya personas trabajando en este país por desgracia activamente en que se olvide esa historia de España para inculcar otras historias que son ficticias y que no tienen sentido ni tienen el valor que sí tienen la historia de España y entonces el resto de la sociedad parece que nos quedamos impasibles ante ese robo que es el mayor robo que se le puede hacer a una persona que es robarle su pasado y la gloria de su ejército y el orgullo de su patria no hay mayor disposición posible que se le pueda hacer a una persona y bueno pues yo celebro que gracias a libros como este y a instituciones aquí representadas y personas que están involucradas en todo eso pues verdaderamente se mantenga viva esta llama de la memoria la auténtica memoria histórica que es esta y es una memoria de honor de valentía de sacrificio y de entrega a unos valores superiores pues reivindiquemos esos valores superiores que también es muy importante esos valores que es lo que está detrás de todo esto que es la fe que es un amor a una patria que es también una idea de la persona y del sacrificio y del prójimo que eso es lo que está en el cristianismo y es lo que está detrás de todas estas hazañas que es la idea del prójimo algo que otras civilizaciones no tienen tan claro y la cristiana sí lo tiene y todos esos españoles la tenían y por eso pudieron hacer todo esto esto una persona por sí misma no lo haría no lo haría porque no tendría el valor suficiente nadie en la tierra solo cuando hay unos valores superiores puede reunir esas fuerzas que eso además se recoja en este libro hacemos justicia a todos esos españoles y hacemos justicia también a las generaciones próximas poniendo a su servicio y a su disposición fácilmente que conozcan esa España que se aficionen a estudiarla que la conozcan que la defiendan y que se dan orgullo así que enhorabuena y ha sido un honor participar en esta presentación gracias al hilo de lo que ha dicho de las películas o de las ha citado aquí sin novedad en el Alcázar la pregunta siempre al final de todas estas charlas o conferencias o presentaciones es ¿y esto por qué no se ha hecho en cine? ¿tenemos alguna tara de los españoles? ¿hay algún gen que nos dañe la mente para hacer esto? porque somos un país potentísimo ¿cuál es la explicación a esto? cuando yo empezaba a escribir artículos de cine me sorprendía de que todo eran historias americanas películas americanas y de cuando en cuando lo que ha dicho José 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 Ángel el español malo, gordito, bajo, feo con bigote, sudoroso y no se veía el olor abajo porque el cine no lo permite entonces claro cada una de estas historias valen para cualquier película de John Ford cualquiera de estas cualquiera solamente hace falta poner en marcha la máquina de los guiones yo me comprometo a hacerlo a coste cero pero tiene que haber gente que invierta entonces ¿qué pasa? pues lamento tener que decirles que aunque estamos todos muy eufóricos cuando salgan quiero que piensen que llevamos 400 años perdiendo la guerra la guerra de la información el siglo XIX era el siglo del caballo las batallas las guerras se ganaban a caballo el siglo XX el del carro de combate ¿verdad? el acero, el motor pero el siglo XXI en el que estamos es el siglo de la información y si no ganamos esa batalla nos seguiremos viendo aquí cada X tiempo diciendo que grandes éramos o somos pero es que tenemos que salir fuera y ganar esa batalla yo quiero concienciar en eso aparte de que cuando tengamos algún compromiso al que sea más recalcitante le regalemos el libro para decir toma y entérate aparte de eso hay que incidir en los medios de comunicación hay que ir a los programas hay que ir a las universidades aunque nos pongan nos vean en mi caso militar yo he de universidades en las que me han mirado por de arriba, abajo izquierda y derecha pero hay que ir pero sobre todo si no salimos en la tele si no hay series de televisión sobre el gran capital sobre lo de Utum y todo esto es imposible que podamos hacer lo que ha dicho Santiago que en 15 años 20 años la siguiente generación diga yo soy español yo es que soy español solo voy a contarles una anécdota en el año 2010 yo estuve desplegado en Lillehammer en Noruega representándolos a las fuerzas o tropas españolas los que estábamos allí y eran los mundiales y un suboficial me dice mi teniente con él tengo un póster español de la rendición de Breda con las camisetas salían todos los españoles con las camisetas de selección nacional y ponía el mundo vuelve a ser nuestro llegó el general de la OTAN que era holandés sabía español perfectamente me quedo mirando la foto y dice eso es de verdad digo eso ha sido y será en inglés digo porque siempre será nuestro el mundo en el fondo le dije el mundo está repartido entre dos británicos al norte y españoles al sur el resto eso en inglés bueno a lo que voy a lo que voy ese día España perdió 0-1 con Suiza al día siguiente apareció el general holandés decirme el mundo un poquito no es suyo y digo puede ser pero lo reconquistaremos podemos tardar le dije hasta 800 años y dice al least 800 años ganamos la Eurocopa o el mundial el mundial bueno pues ya termino con esto porque el protagonista yo cogí la portada del marca que salía la cara de Casillas la recorté puse mi cara pues siempre digo había voz con la copa así y dije el mundo ha sido y siempre será nuestro porque pues no sé siempre habrá un español que esté dispuesto a echar el resto pues señores yo creo que nos falta sobre este libro llevarlo al cine a la serie de televisión si no llegaremos a unos cuantos pero si mañana sale en televisión en cualquier cadena ya han liberalizado canales de televisión ahora es el momento de invertir en historia y en España por eso digo este es un excelente libro pero el cine nos tiene que dar felicitaciones por el libro he tenido la oportunidad de leerlo y complacida de poderlo tener en mis manos la historia en la otra parte del mundo también nos la encuentran diferente tenemos la parte de la historia a trozos y me parece que es justo y necesario que se haga un homenaje a los que han sido los héroes españoles a los que les han llevado victorias felicitaciones por el honor que le estás haciendo a todos esos héroes españoles muy necesario en ese momento que España necesita que empezar a creer en sí y empezar a creer en esos valores que le hace falta y lo que los está haciendo que se hagan un poquito hacia atrás pero es justo el momento en que tienen que empezar a creer en lo que han hecho y en lo que son Si no hay ninguna intervención más eso sí recordad el 10 de octubre va a haber presentación del libro en Valladolid 12 de octubre como ha dicho ya en Barcelona y el día 24 en Albacete y muchas gracias a todos por venir aplausos